En la Plaza de Armas se instaló una pantalla gigante donde cientos de hinchas pudieron ver el sorteo del Mundial. Allí se encuentra nuestra compañera Patricia Arriola y nos trae más detalles. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Hemos llegado a la Plaza de Armas de Lima, donde se transmitió en vivo el sorteo del Mundial de Rusia 2018, donde Perú quedó en el Grupo C junto a Francia, Australia y a Dinamarca. Es así que el primer encuentro deportivo lo sostendrá frente a Dinamarca. Decenas de personas han llegado a la Plaza de Armas de Lima y vamos a conversar con algunas de ellas, que incluso han venido desde provincia para presenciar este espectáculo, para que nos den su comentario de este primer encuentro que llevará la selección frente a Dinamarca. Señora, bienvenida a Panamericana Televisión. ¿Qué opinión le merece esto? Estoy muy contenta y muy emocionada. De repente, algunos esperábamos otros equipos, pero de todas maneras creo que Perú está en todas las condiciones técnicas para poder enfrentar a estos equipos. Y creo que al final vamos a obtener muchos buenos resultados. Usted ha venido con su esposo desde Piura para presenciar esta transmisión en vivo en pantalla gigante. Señor, ¿cuál es su score para el primer partido que jugaremos en junio de 2018 frente a Dinamarca? Hay que ser muy optimistas. El primer partido lo tenemos que ganar. Uno a cero sería el score que le puedo dar, con el gol de Paolo Guerrero, de nuestro Paolo Guerrero. Un saludo para Piura, para Carlitos. Bien, señor. Muchas gracias. Hay personas que incluso han venido con su camiseta, con sus hijos menores, acá a la Plaza de Armas, para presenciar este sorteo definitivo. Joven, ¿cómo está? ¿Qué opinión le merece que Perú haya quedado elegido en el grupo C, con Francia, con Australia, con Dinamarca, y que va a enfrentar en su primer partido a Dinamarca? Está difícil, pero espero que Perú salga con triunfo. Está venido, usted ha venido incluso con su camiseta. ¿Cuál es su score para este primer partido? Ojalá que gana uno a cero. ¿Gol de quién, señor? Quién sea, pero ojalá que gane, ¿eh? Claro. Muchas gracias. Este es el panorama, entonces, que les alcanzamos desde la Plaza de Armas de Lima. Adelante con ustedes en Estudios. Adelante con ustedes en Estudios.